Vamos a comenzar con esta mesa de periodistas latinoamericanos. Yo voy a hacer rápidamente las presentaciones de todos, salvo la mía. Y voy a comenzar por Josimar Melo, aquí que está a mi derecha. Ella escribe sobre cocina en Foria de Sao Paulo, en Brasil. Es una de las periodistas más reconocidas en el tema. Y también es chairman en Brasil de la lista San Pellegrino, San Pellegrino Restaurant. Bueno, pues paso acá a Nidal. Nidal es más difícil de presentar porque hace cosas como muy diferentes y raras. O sea, se ocupa de sistemas móviles, ¿no? ¿Es eso? O sea que es una persona sumamente tecnológica. Y al mismo tiempo se ocupa de la cocina, tiene un blog, escribe muy bien. He tenido la ocasión de leerlo. Y eso hace como un personaje multifacético. Raquel Rosenberg escribe sobre cocina en Clarín desde hace 20 años. Es editora del Conocedor, una de las revistas de Argentina más... Tal vez la revista más importante en el tema de vinos y creo que de cocina también un poco. Y también es editora de la revista Obsesión. Y chairman de San Pellegrino también para América Latina, salvo México y Brasil. Diego Salazar es editor asociado de la revista Etiqueta Negra, que tal vez es una de las revistas más reconocidas, yo creo, de América Latina como una revista de reportajes de muchas sustancias, que pueden ser sustancias de cocina, pero normalmente es más de temas generales, son reportajes de sociedad, de pronto puede haber algo de política, en fin. Y la parte de cocina, como que Etiqueta Negra le da mucha importancia cada vez más y aquí estamos para que le den más importancia todavía. Gracias. Y bueno, Sasha, que va a ser nuestra moderadora. Bueno, agradecida de estar aquí rodeada de estos periodistas. La idea era conversar un poco sobre Latinoamérica, sobre las realidades que distinguen a cada uno de estos países. Y bueno, como el único que faltó presentar fue a Rodolfo Gershman, que está aquí para hablarnos de la realidad mexicana, de la revista Gula. Y bueno, vamos a comenzar. Me gustaría que cada uno de ustedes, en medio de este contexto actual, de este revuelo y auge que vive el tema gastronómico, empezara especificando cuáles serían esos diferenciales que distinguen la realidad de cada uno de sus países. Si quieres, comienza tú, Rodolfo. Bueno, pues yo creo que la realidad en México es parte de una cocina ancestral y eso la diferencia mucho de otros países del continente. Tal vez México y Perú son los países donde hay una tradición culinaria como más fuerte que viene de hace cientos de años y que de alguna manera se ha entroncado con todo lo que son las tendencias culinarias actuales. Pues yo creo que es una realidad peculiar que apenas ahora está saliendo a luz, sobre todo esta parte de entronque de la cultura tradicional con la cocina moderna, que creo que se está comenzando a conocer, pero estamos apenas en ciernes. Raquel, ¿qué pudieras decirnos en el caso de Argentina? Bueno, la realidad argentina culinaria es diferente a la de México, porque nosotros decimos que los argentinos venimos de los barcos. Hay una presencia cultural muy importante de todo lo que fueron las grandes migraciones y recién en estos momentos se está tratando de encontrar lo que se llama la nueva cocina argentina. Un entramado donde se pueda reconocer lo que había antes de la conquista con todo lo que fueron trayendo las distintas migraciones, que son muy diferentes porque tienen que convivir migraciones como la italiana, como la española, la alemana, rusa, turca. Entonces, recién en estos momentos estamos construyendo esa cocina. Y además nosotros tenemos como un beneficio y un inconveniente, que es la buena carne. La carne ha hecho que otros productos muy importantes queden relegados a un segundo plano porque siempre cuando se habla de cocina argentina se dice asado y un buen churrasco. En cambio, hay un montón de otras preparaciones que recién ahora se están rescatando y se están investigando, los cocineros están tratando de proponerlos y que convivan con esa carne. Bueno, un poquito de eso. Yosimar, ¿qué puedes decirnos del caso Brasil? Bueno, yo creo que Brasil comparte con todos los países de América Latina el hecho de que nosotros podemos ofrecer al mundo una nueva oferta de sabores, de productos, que son diferentes de los productos de los sabores que la alta gastronomía del mundo se acostumbró a conocer, que son los productos franceses, los productos de Europa. Entonces, Brasil tiene un territorio muy grande y muchos productos a ser explorados, incluso por los brasileños y también por el resto del mundo, cosa que creo que toda América Latina hoy puede beneficiarse de esta cantidad de productos y de sabores de nuevos registros de paladares que puede ofrecer al mundo. En el caso de Brasil, la forma como esto está se dando es una forma muy interesante que yo costumo llamar de que estamos creando una cocina bossa nova. La bossa nova, creo que todos lo conozcan, la mayoría puede conocer, es un ritmo musical de Brasil que se creó hace 50 años y que es popular hoy en día en todo el mundo de Japón a México a Escandinavia se escucha bossa nova hasta hoy. La bossa nova fue un ritmo que se creó en Brasil a partir de músicos de clase media que hicieron una fusión de los ritmos populares brasileños, el samba, que era el samba que se hacía en los pueblos, que los pobres lo hacían en Brasil y lo hacen todavía. Estos músicos de clase media hicieron esta fusión del samba con el jazz americano. Una influencia internacional con algo muy popular de Brasil y se creó una cosa nueva. Hoy día pasa un poco lo mismo con la cocina brasileña. Nosotros tenemos una generación de jóvenes chefs que son chefs de clase media, que tienen cultura, que viajan y que están hoy haciendo una fusión de la información internacional moderna que tiene de España, de Francia, de Japón, una fusión de esta cocina contemporánea e internacional con la cocina brasileña popular, sea de Amazonia, de Bahía, de Minas Gerais. Esta fusión está creando algo que yo llamo de la cocina bossa nova y quizá puede venir a tener el mismo suceso que logramos tener con la música. Vamos a ver. Y Nidal, por el caso de Venezuela, ¿qué puedes decir? Bueno, en Venezuela ahora estamos en un momento bien interesante. Por un lado, Venezuela viene de una herencia de lo que llamaban la Venezuela saudita. Llegamos a tener incluso un 80% de nuestra despensa que era importada. Y eso como que, por un lado, nos hizo la vida fácil, entre comillas, porque dejamos de ver adentro y simplemente nuestra despensa estaba siempre completa con productos de muy buena calidad del resto del mundo. Esa bonanza se fue desgastando. Y hoy en día, cuando nos encontramos en que ese flujo de productos importados extranjeros está muy disminuida y comenzamos a ver adentro y resulta que nuestro hilo entre producto, productor, restauración, consumidor, no está tan robusto como para sostener una sustitución de los productos importados con un autoabastecimiento. Entonces, bueno, eso ha representado un reto bien interesante. Por otro lado, también por esa misma bonanza, Venezuela ha tenido una herencia cultural italiana, libanesa, española. Entonces, la cocina en Venezuela siempre fue como con mucha influencia extranjera. La restauración en Venezuela hasta hace muy pocos años era más difícil conseguir un restaurante de comida venezolana que tailandesa, japonesa, libanesa. Entonces, bueno, estas dos cosas combinadas han sido un reto bien interesante. Lo bueno es que como todo reto, cada vez que uno se enfrenta a una pared, mientras más alta esta pared, como que nos unimos con más ganas y le echamos más pichón, como decimos en Venezuela, a poderla saltar. Iniciativas que se están haciendo como Venezuela Gastronómica o con un grupo de cocineros venezolanos con una bandera común, ejemplos como el que explicaba Carlos el lunes en Alto, donde un restaurante de mantel largo se está atreviendo a ofrecer una cocina venezolana con muy buenos resultados. Y creo que este golpe que nos dimos contra esa pared nos ha hecho reaccionar. Y, como dice un político venezolano, estamos mal, pero vamos bien. Venimos escuchando que el futuro de la gastronomía está en Latinoamérica. ¿Cómo interpretas tú eso, Rodolfo? Muchos grandes cocineros han venido repitiendo esa consigna, de cómo el futuro de la gastronomía está en Latinoamérica. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Bueno, yo creo que hay... Disculpen que faltó nada más y nada menos que el caso peruano. Para que, por favor, Diego, comparta su experiencia con nosotros. La hermandad latinoamericana se disculpa cualquier cosa. El caso peruano tiene muchas similitudes con el caso peruano. En el caso peruano hay dos pilares fundamentales. La cocina peruana se asienta sobre dos pilares fundamentales, que son, por un lado, una enorme despensa. El Perú tiene un mar riquísimo, tiene los Andes y comparte la selva amazónica con Brasil. Y a eso se suma una, iba a decir fusión, pero fusión es una palabra maldita en la gastronomía de un tiempo a esta parte. Más bien la integración de distintas culturas. Desde la llegada de la cocina hispana, que trajo consigo también la cocina árabe. Luego tuvimos la inmigración china, la inmigración japonesa, e incluso inmigración africana. Y todas estas cocinas, no sé cómo ocurrieron en otros países, pero en el Perú ocurrió algo muy particular. Incluso culturas como la china y la japonesa, que por lo general son renuentes a mezclarse en los territorios a los que llegan, en el Perú se mezclaron. Y hoy en día, incluso tenemos una cocina que llamamos chifa, que es una cocina cantonesa peruana. Y tenemos la cocina Nikkei, que es la valoración de la cocina japonesa, de los ingredientes y técnicas japonesas mezclados con la técnica y los ingredientes peruanos. Entonces, sobre esos dos pilares fundamentales se asienta esto que hemos dado en llamar, no sé si demasiado pretenciosamente, el boom gastronómico peruano. A eso se suma dos generaciones de cocineros, de los cuales dos de los representantes más ilustres son los ponentes que hemos tenido, que son Gastón Acurio y Virgilio Martínez. Son dos generaciones de cocineros educados en el extranjero, educados en las técnicas clásicas y educados en la vanguardia española y en la cocina clásica francesa, que regresaron al país y empezaron a descubrir su propio país, su propia tierra. Esto que nos contaba Virgilio antes, de acercarse al Cusco, buscar ingredientes, ingredientes que nadie conocía y que nadie valoraba. Eso es un fenómeno muy, muy reciente. Debe tener cinco, seis, ocho años. En esa línea también está el trabajo de Pedro Miguel Schiafino, que ha trabajado mucho. Hoy en día, por ejemplo, se consigue paiche en los supermercados en el Perú. Hasta hace seis años nadie comía paiche, que es un pescado enorme que vive en el río Amazonas. Entonces, la cocina peruana tiene esos dos pilares y luego tiene esta otra influencia, que son cocineros jóvenes. Como explicaba Josimar, gente educada que ha viajado y que regresa al país e intenta transformar lo que ya había. Porque en el Perú siempre nos hemos sentido muy orgullosos de nuestra cocina. Pero era una cocina de puertas adentro, era una cocina casera. La cocina de restaurante como tal es más reciente. Bueno, retomando eso que hemos venido, he estado escuchando el tema de que el futuro de la gastronomía está en Latinoamérica. ¿Qué pudieran compartir con nosotros en torno a esa aseveración? ¿Es presente, es futuro, es realidad concreta? ¿Cómo la ven, cómo la asumen? Bueno, yo creo que el futuro es un poco de todo. O sea, en verdad creo que uno de los, o tal vez el aporte más importante que ha hecho Ferran Adrià ha sido no tanto las técnicas de las cuales tanto se habla, sino el haber puesto el concepto de la libertad por encima de cualquier otra cosa. Entonces la libertad quiere decir creatividad, la posibilidad de generar cosas que hasta hace tal vez un minuto antes no se conocían. Entonces yo creo que en Latinoamérica hay dos cosas que me parecen muy importantes que es creatividad, hay mucha creatividad y hay mucha fusión de culturas. Entonces, o sea, de la fusión de las culturas nace siempre una cocina más rica, ¿no es cierto? Hasta de las guerras, que son el encuentro, un encuentro mortífero, sale algo creativo generalmente que es la cocina. Entonces en América Latina, pues ha pasado eso, ha pasado invasiones, ha pasado colonizaciones, en fin, de todo eso hay una riqueza, una riqueza culinaria, que a mí me parece que es la base que tiene cualquier cocinero para poder inventar algo. Y si está la creatividad, pues está la posibilidad de hacerlo. Yo creo que creatividad en América Latina, como se puede encontrar en la música, como se puede encontrar en la literatura, en cualquier otra área cultural, es enorme. ¿Quiere aportar algo más? Yo creo que además de... O sea, está sobreentendido todo lo que implica producto y creatividad, pero creo que además tenemos que aprovechar un momento histórico especial, el mundo está en un momento especial y América Latina se planta al mundo de otra manera. Me parece que no podemos dejar pasar esta oportunidad. Creo que en otros momentos el latinoamericano le costaba entrar o era mirado de otra manera. Y en estos momentos hay como un... Los ojos del mundo están puestos en Latinoamérica por diversas circunstancias, pero no hay que dejar pasar eso. En la línea de lo que decía Rodolfo de la herencia o la influencia de Ferran Adrià y la vanguardia española y del momento histórico que señalaba Raquel, creo que nos encontramos en un momento muy interesante porque en efecto siempre ha habido cocinas tradicionales, pero hasta hace muy poco, y eso quizás lo cambió Ferran, no había una reflexión sobre lo que se hacía, no había una conceptualización sobre lo que se cocinaba. El propio cocineros seguía técnicas que eran aprendidas o heredadas y no había una reflexión sobre eso. Y eso es un momento muy interesante para Latinoamérica. Creo que empieza a haber cocineros, bueno, ya viene habiéndolos en los últimos años, que reflexionan sobre qué es Latinoamérica, sobre qué influencia tienen las cocinas extranjeras que han llegado a nuestros países y sobre qué tenemos que aportar al resto del mundo. Y en efecto, el mundo está mirándonos. Una sola cosa más. Creo que hay un dato que es interesante, que en todos los países se están trabajando gastronomía con transformación social. Creo que cada uno de nuestros países tiene algún tipo de trabajo muy importante como el que vimos acá con Acurio, en donde la cocina es un arma de transformación social y es un arma que nos puede transformar y puede darnos trabajo, puede aportar mucho a cada uno de nuestros países. Tratándose de un territorio tan amplio y diverso, ¿tiene sentido plantearlo como bloque? ¿Cómo ven a nivel estratégico que deba plantearse el tema latinoamericano como todo? Yo creo que el tema de bloque es un proceso más que un suceso. Nosotros estamos a lo mejor en cuanto a lo que es historia gastronómica en tiempo, no en calidad ni en evolución, pero en tiempo detrás de Europa o Asia. Creo que al principio sí tenemos que tener una bandera única de cocina latinoamericana, pero cada uno desarrollando su identidad propia. Con México, Perú y Brasil como bandera, es indiscutible. Están abriendo camino a diferentes cocinas. Un poco más atrás a lo mejor viene Venezuela, Colombia, pero incluso si preguntamos aquí, o sea, ¿qué está pasando en Uruguay? ¿Qué está pasando en Bolivia, en Paraguay? Entonces, estos países deberían como que aprovechar esa inercia, ese empuje que nos están dando los países que comenté antes. Y en la medida en que nos vayamos desarrollando como región, sí ir cada uno como que mostrando su identidad propia, sus elementos diferenciadores, pero creo que no tenemos que perder la bandera de cocina latinoamericana como punto de lanza. Yusimar, ¿quieres aportar algo? Yo quería hablar sobre el futuro de la gastronomía de América Latina. Como yo he dicho en el principio, América Latina tiene mucho a ofrecer para el mundo. Nuevos sabores, nuevos productos. Hay una integración evidente por el hecho de que, cuando se habla de Amazonia, de Brasil, por ejemplo, la Amazonia hace parte de siete países. Los Andes, la montaña, la cultura andina, no es solo de Perú, es de muchos países. Productos como el maíz de México, los hay en la cultura de los países andinos también. Entonces, hay mucho en común. Pero, ojo, yo pienso que es muy productivo que reconozcamos las identidades, la trabajemos, todo eso. Pero, lo más importante que yo creo para el futuro de la gastronomía de América Latina es que cada país descubra su camino y sus potenciales. Porque, por ejemplo, Perú ha hecho un trabajo maravilloso con sus productos, sus chefs y su gobierno que invierte mucha plata en la promoción de sus talentos y de sus productos. Yo escucho a mucha gente que dice que tenemos que hacer con Perú, tenemos que hacer con Perú. Y siempre dicen, no, no tenemos que hacer con Perú, porque nosotros no somos Perú. Tenemos otra historia, otros productos. Entonces, lo principal para que América Latina pueda ser, tener un rol primordial en el mundo es que cada uno de nosotros descubramos lo que somos, lo que tenemos y qué contribución cada país puede dar. No tenemos que hacer con Perú, ni con México, ni con Brasil. Cada uno tiene que hacer lo que hace de mejor. Gracias. ¿Cuáles serían algunas de las limitantes que tendríamos que enfrentar en este camino que se emprende como bloque, cada uno trabajando sus individualidades? ¿Cuáles serían esas principales limitantes y de qué manera pudiéramos empezar a asumirlas y a trabajarlas para que ese futuro sea cada vez más cercano? Hay una... En la línea de lo que decía Raquel, yo creo que como países todos tenemos una limitante y una cierta contradicción. Y por eso es tan importante el valor social de la gastronomía. Estamos hablando de gastronomía en países donde mucha gente pasa hambre. Estamos hablando de vanguardia culinaria, de investigación en productos, de restaurantes maravillosos que ascienden como la espuma en las listas mundiales, pero seguimos teniendo niños que se mueren de hambre. Por eso es tan, pero tan importante que los cocineros asuman ese compromiso. No es solo investigar el producto, no es solo hacer el mejor plato, no es solo tener tu restaurante lleno, es también de qué manera tu trabajo influye en el ecosistema en el que has nacido y te toca desarrollarte. Esa es una contradicción que yo espero que seamos capaces todos de solucionar en algún momento. Porque hablar de alta gastronomía en países donde la gente muere de hambre a veces puede resultar obsceno. Ahora, en septiembre se va a anunciar la lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. ¿Qué valor darle a esto? ¿Qué valor da a qué? ¿A la lista? El valor que yo le doy a esta lista que se va a anunciar en septiembre es justamente el de la mirada del mundo. Me parece que va a haber un reconocimiento de restaurantes, un reconocimiento de las diferentes comidas que se hacen en todos los países, pero fundamentalmente es la mirada del mundo puesta en Latinoamérica. Y creo que además lo que podemos aprovechar es la reunión de muchísimos cocineros de todo el continente que van a ir en esos días a Mistura, que siempre vamos a Mistura, pero bueno, esta vez con un doble sentido y buscar eso, buscar la mirada y proyectarnos. Yo creo que es eso fundamentalmente, porque los premios van y vienen, hay cocineros que no los tienen y que sus restaurantes son maravillosos. y bueno, un año, sí, es una vitrina, como los Oscars, pero nada más. Bueno, y ya para terminar, me gustaría compartir con ustedes también la reflexión. ¿Quieres decir algo, Rodolfo? Bueno, agregar algo más a lo que acaba de decir Diego, que me parece muy importante. O sea, sí es cierto que, y absolutamente acuerdo con Josimar, que cada país tiene que encontrar su camino y tiene un camino diferente, está trazado. Tal vez lo que hay como denominador común es un poco esto, de que estamos en una realidad un poco esquizofrénica, podríamos decir, o sea, donde hay un desarrollo enorme de una cocina muy creativa, una cocina que está redescubriendo ingredientes, que está redescubriendo una parte muy importante de lo que es la realidad de cada país, pero que al mismo tiempo está caminando separada de lo que sucede socialmente. Entonces, yo creo que la cocina al mismo tiempo tiene un potencial enorme como medio justamente de ascenso social y de reivindicación social. ¿No es cierto? O sea, la cocina es un medio de trabajo que le da rápidamente los instrumentos a la gente como para poder progresar económicamente y socialmente. Y creo que debemos tener eso como un horizonte que creo que sí es común en todos los países del continente. Bueno, para terminar, quería escucharlos en relación con que, bueno, estamos acostumbrados a escuchar hablar de producto, productores, cocineros, como los elementos claves dentro del proceso, ¿no? Como periodistas y como comunicadores, ¿qué papel les corresponde dentro de todo este proceso? Bueno, tomo la palabra y un honor estar entre tanto buenos periodistas, yo soy comunicador. Creo que principalmente la difusión, pero hay dos formas de difusión, y esto es lo interesante a lo mejor de esta mezcla de periodistas y comunicadores, y en comunicadores pongo bloggers, tuiteros, por qué no, todo eso. Y es la comunicación del periodismo científico como tal, qué es lo que está pasando, el por qué de las cosas, y luego está la comunicación vivencial, qué es lo que está pasando en la calle, qué está pasando en la restauración formal versus en la comida de calle, qué expresiones se están manifestando en cada una. Entonces, como comunicadores, creo que tenemos ese doble rol, primero científico, de documentar el por qué de las cosas, y el segundo es el difundir la parte vivencial. Yo creo que es importante dar voz. O sea, hay gente que por ahí hace cosas muy interesantes, hay productores que tienen productos maravillosos y que no tienen voz y espacio. Nosotros, a través de los medios en los que estamos, podemos hacer que esa gente se conozca. Me parece que eso es uno de los papeles que tenemos. Hay una frase de un periodista italiano, Eugenio Scalfari, que dice que periodismo es contarle a la gente lo que le pasa a la gente. Y en ese sentido, la gastronomía es un hecho cultural, es algo que le pasa a la gente, no es solo, evidentemente, el producto. Lo decía Carlo Petrini el otro día. La gastronomía es historia, la gastronomía es sociología, la gastronomía es ciencia. Entonces, creo que el trabajo del periodista es tener esa mirada abarcadora y contar lo que le pasa a la gente a la gente. Y también mantener una mirada crítica, no convertirse en un adorador o no convertirse en una guaripolera, en una guarrista. El periodista tiene que contar, pero tiene que mantener cierta posición crítica. Yo creo que la doble función de los periodistas es, uno, la más obvia, que es la divulgación, divulgar lo que se hace con la gastronomía, lo que se descubre, etc. La divulgación de lo que se hace. Y el doble papel, porque el segundo rol del periodista, es la provocación. Es ser provocativo, el hijo de puta que dice, está errado, no es así, estás copiando al otro. Es la provocación. Es un espíritu crítico que es necesario para que tengamos cosas importantes a ser divulgadas. Si no es solo, en Brasil se dice chapa branca, si no es solo festejar, festejar. La vida es más dura que eso. Pues yo creo que hay un rol muy importante del periodismo también en cuanto a esta confluencia que platicábamos de lo tradicional y lo moderno, ¿no es cierto? O sea, creo que a través de la crónica del periodismo es más fácil, tal vez, para la gente ver qué es lo que está sucediendo con respecto a ese mundo tradicional y a ese mundo moderno, que no tiene solamente un ámbito en la gastronomía, lo mismo sucede socialmente. O sea, estamos viviendo todo el tiempo un choque entre esquemas mentales tradicionales y una cantidad de cosas nuevas que nos van llegando, algunas se aceptan, otras no se aceptan, otras provocan conflictos, etc. Creo que en la cocina sucede lo mismo. O sea, nosotros en México creo que hemos vivido, no sé si seguiremos viviendo, el conflicto entre lo tradicional y lo moderno en la forma de, a veces, conflictos entre cocineros también, falta de comprensión de lo que hace uno con respecto a lo que hace el otro, etc. Creo que nosotros al hacer un retrato de todo eso estamos ayudando a que se entienda un poco mejor qué es lo que realmente sucede y para lo cual además nos exige a nosotros como periodistas gastronómicos también tener una formación muy fuerte, realmente hablar con conocimiento de causa. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de lujo, además tenerlos a ustedes acá y considerando que viene quien viene, mejor ya cedemos el espacio. Gracias. 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 Gracias.